A ver si nos vamos al Mundial, a ver, saca Gibson el pase para que prendes de lejos, sí, afuera señores, final, ganaron las gigantes, señores, clasificación para el equipo nacional, nos vamos España, un American Cup de ensueño para estas chicas, pudieron, la dirigida por Christian Santander, sacar el pasaporte para el Mundial, se metieron en las finales, señores, están soñando las gigantes, gracias por permitirnos soñar, aquí estamos, pura alegría.